Este ya es el jueves de la octava de Pascua, 4 de abril. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya! Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, 35, 48. Estaban los discípulos reunidos y Jesús se presentó en medio de ellos. Y lo primero que les dijo fue, paz a ustedes. Entonces, no tengan miedo, no se alarmen. ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Toquenme y desen cuenta que no soy un fantasma, que esto es real. Y Jesús empezó a explicarles lo que de él, él lo había dicho y que ahora lo van entendiendo. Que tenía que morir, que tenía que sufrir, pero que iba a resucitar. Entonces, ese caminar es el que en la Pascua, él mismo nos va enseñando. En medio de la vida, que nos da miedo, que nos da tristeza, que nos da temor, él se hace presente. Pero con sus clavos, con sus huellas del martirio, ya glorificadas. O sea, su pasado, potencializado por la historia y la vida y el amor. De la vida y de la resurrección. Así es que también él se hace presente en nuestra vida. Que no tengamos miedos. Al contrario, que creamos siempre en él. Señor, danos tu espíritu para no tener miedo. Y al contrario, proclamarte vivo y resucitado en esta Pascua. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, gracias por apoyar a Cristovisión. Gracias por colaborar con esta obra de evangelización. Amén.